Nadia, la tenemos por ahí, Nadia, te vemos, te escuchamos. Gracias Coco, nos vinimos hasta el Teatro El Galpón y vamos a hablar con una artista uruguaya, con Lala Severi. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por venir acá y hacer la nota. Contanos, estamos en esta instalación hermosa que ya estuve recorriendo, perdidos en la nube. Sí, es una instalación donde hay cinco videos tamaño de techo a piso, ocupando toda la sala de Nicolás Laureiro, que es preciosa sala, donde uno se mete con túnicas blancas para estar realmente inmerso en la proyección, donde se te proyectan los dibujos y quedás como adentro de los dibujos. Y además hay un sonido inmersivo que hizo Leonardo Croato y Joaquín Baranzano, que tenemos cuatro pistas estratégicamente ubicadas para que genere un ambiente sonoro inmersivo. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esto empezó en la pandemia, que bueno, con necesidad de hacer algo, empecé a dibujar digital y a postear. Dije, voy a hacer un dibujo en Instagram posteado para tener comunicación con el afuera. Pero bueno, eso que empezó con un juego, siguió hasta el día de hoy. Me generó videos de trabajo, ya tengo 800 videos al día de hoy. Empecé a ver que había un tema que se me repetía. Salía espontáneamente, que era el encierro, la soledad, la hiperconexión, todo lo que estamos viviendo, que surgieron y que se vinieron para quedar, porque hay mucha gente que trabaja desde la computadora. Está creciendo ese tema, ¿no? Estamos mucho más lejos entre nosotros. Entonces, me parecía un tema interesante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí armé un equipo que ganamos fondos concursables. Macarena Montañez, que es la curadora, que me ayudó muchísimo. Vino Lucas Carrier, que me ayudó con este montaje imponente. Leonardo Croato y Joaquín Baranzano, los músicos. Bueno, se armó un equipo lindo y esto se potenció. Lo que antes eran dibujos y videos ahí, muy sencillos, animados, pasó a tener una trascendencia de instalación inmersiva. ¿Hasta cuándo va a estar perdidos en la nube? Hasta el 24 de agosto. El martes 22, a las 8 de la noche, va a haber una música en vivo con entrada gratuita de los músicos que participaron. Y el 24 cierra. O sea que tenemos solo una semanita más, unos días nomás para poder venir. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti. Bueno, ahí teníamos a Lala contándonos todo sobre esta instalación que se está desarrollando acá en el Teatro El Galpón hasta el 24 de agosto. Es impecable, ¿eh? Impecable. Nadia, muchísimas gracias. Muy bien. Qué buena, qué buena propuesta. Por supuesto.